15 millones de empleos se perderán en América del Norte, si fracasa el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y el impacto económico alcanzaría a otras naciones. Si Estados Unidos abandona el Tratado Comercial, entre 2.3 y 10.3 millones de mexicanos que trabajan en empresas ligadas al acuerdo perderían su empleo, así lo advirtió la consultoría. El Partnership Worldwide, tan solo en Canadá 1.2 millones de mexicanos perderían sus puestos de trabajo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, estimó que será hasta dentro de 5 a 10 años, a partir de la reforma energética, cuando el país recupera la capacidad de producción petrolera que tuvo en el pasado. Agregó que la industria petrolera del país decayó por el agotamiento de varios yacimientos, por ello fue importante impulsar la reforma energética, porque garantiza que México es dueño de todos los yacimientos y su renta. Pero abre a la iniciativa privada la oportunidad para acompañar a Pemex en la exploración y extracción de hidrocarburos. El 75% de los 25.339 homicidios dolosos registrados en México durante 2017 fueron ejecuciones del crimen organizado, cifra que se incrementó en un 23% con relación a 2016, cuando hubo 20.549 registros. Así lo señaló la organización Semáforo Delictivo. Las entidades con el mayor número de asesinatos son Nayarit Baja California Sur Aguascalientes, Quintana Roo y Baja California. Los partidos políticos de México gastarán en las campañas de este 2018 2.148 millones 166 mil pesos. Los partidos políticos que gastarán más recursos son el PRI con 547 millones 448 mil pesos, seguido del PAN con 413 millones 919 mil pesos, el PRD con 248 millones 99 mil pesos y Morena con 207 millones 457 mil pesos, informó el Instituto Nacional Electoral.